Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tu todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso Es el más puro mujer Si los pasos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los pasos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser El día que me olvides alma mía Yo sé que existirá en mi humedad Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se necesitan Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tu todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso Es el más puro mujer Si los pasos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los pasos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Muchas gracias Qué bonito es recordar con estas canciones El que recuerda a mí de doble Bueno, nuestro amigo Rafael Sparrow Y nos visita aquí esta noche Nos prometió que volví a ir Por aquí está de nuevo Un placer Nuestro amigo Víctor por ahí como siempre En la tecnología Josélo, tranquilo Josélo No, ey Espera de gitana Bueno, si hay una canción también Que casi va por ahí Del jebarito del Ares Van todas, van todas Porque nosotros estamos Aquí para ustedes Bueno, Víctor Tienes un placerle De Daniel Magal Para todos ustedes Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Unos te besaba Otros te abrazaba Pero eras a mí A quien miraba A quien miraba Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Como una espada Como una espada Hoy en los caminos Pagas tu destino Vives en amor Robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y a que el fuego de tus labios Quedan mías El dolor que me jodan De mis heridas Por rayos más Te quiero todavía Ay, 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 ay ¿Dónde estás? Grita la mía Es esta mi canción ¿Dónde se llenara? Que se puso Y que te llamo En todas partes Pero donde vas De prisa Nadie sabe Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Unos te besaban Otros te abrazaban De veras a mí A quien miraba Cara de gitana Dulce y apasionada Me diste tu amor Como una espada Hoy en los caminos Pagas tu destino Vives en amor Robas cariño ¿Dónde están tus ojos Tan profundo? Y acá al suelo De tus sueños Que era mío El peor que veo Hago en mis heridas Por la noche Más te quiero Todavía Ay, 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 ay ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y acá a la vida Es esta mi canción Desesperada En tu música Que se llamo En todas partes Pero adiós Pero adiós ¿Dónde vas? De prisa Las besaban Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Uno te besaba Otro te abrazaba Pero eras a mí A quien miraba Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Como una espada Hoy en los caminos Para tu destino Vives en amor ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? Así mismo Bueno, no está para ahí No está para ahí No está para ahí Bueno, sí Para ustedes Por aquí Muchas gracias Vamos a comprasar Con una canción De Fibarito de Nárez Por ahí Para comprasar De Fibarito de Nárez De Fibarito de Nárez De Fibarito de Nárez De Fibarito de Nárez Música 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 Música